Únicamente baila el polvo de México. Todos los que estén sentados, vengas a la pista, porque vamos a bailar. Yo le llamo La Hora Loca, y aquí vamos a ver el que baile más mejor. La pareja que baile más mejor, le tenemos un regalo. Como siempre el sonido que impongó, le regala globos y lucecitas. A la de tres, las luces y los globos arriba. Una, dos, tres. Aquí vamos a bailar música de los 60s, 70s y 80s. Sabemos que la gente que nos acompaña de California, Michoacán, Washington y Sinaloa, Son mis bailadores. Todos listos. No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo. Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, piérelo. ¡No! No sé lo mejor, ni tú, ni trabajoción. No tengo más batido que mi amor. Dime algo, baby, bien, que no me haga perder. Será siempre mi nena como el sol. Si te gusta vivir bien, te juro que tal vez que yo pueda verte a mi regalar No tengas con amor y con mucho calor, porque nunca llegaste a tener No robas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, entiéndelo No te están gritos de las mujeres compras esta noche No te están gritos de las mujeres compras esta noche Serás siempre mi nena con tu sol No robas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, entiéndelo Yo les pregunto, ¿ya se cansaron? Yo les pregunto, ¿no? ¡No te están gritos de las mujeres compras esta noche! ¡No te están gritos de las mujeres compras esta noche! ¡No te están gritos de las mujeres compras! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!